...contarles que Ecuador registra más de doscientos cincuenta y dos mil casos de coronavirus. Pese a los llamados de las autoridades, las aglomeraciones son el principal problema. Desobedientes total. Vamos ahora. Hablar de aglomeraciones ya es parte de la normalidad, de la poca colaboración de la gente. Y es que a pesar de los llamados, es la misma ciudadanía la que no entiende. Quito, Cumbaya, al menos quince personas se concentraron al Ibar en un parque, ríen, conversan. Aquí el uso de la mascarilla no existe, en otro punto de la ciudad. Cámaras del ECU 911 captaron a tres mujeres juntas hasta que se dan cuenta que son grabadas en indisciplina. Y mejor deciden colocarse el cubrebocas para luego retirarse. En otro punto del país, Loja. Seguro este mercado ya lo habíamos visto antes en notas anteriores. Pese a la insistencia y los llamados, luce así, repleto de personas, ventas ambulantes, ventas en las aceras que se vuelven prácticamente incontrolables. En Empato pasa lo mismo. Plaza Primero de Mayo. Son cientos de personas reunidas en medio de las actividades económicas. En otro punto también de esa ciudad, Cóndor y Mariano Tinajero, hay verdaderos tumultos. Pero si aquí hay aglomeraciones, tampoco hay esa predisposición de las organizaciones políticas que en campaña, pese a la pandemia, concentran a grupos considerables de personas. El problema es agudo. Cuando Ecuador registra doscientos cincuenta y dos mil trescientos noventa casos confirmados de coronavirus, con catorce mil novecientos cuarenta y nueve fallecidos, entre confirmados y probables. Las provincias donde se registran más enfermos son Pichincha, con ochenta y ocho mil cuarenta y nueve pacientes positivos. Guayas, con treinta y dos mil cincuenta y tres enfermos. Y Manaví, con diecisiete mil setecientos cincuenta y ocho pacientes. Y es que a pesar de las cifras alarmantes y con un sistema sanitario prácticamente colapsado, la indisciplina continúa, informó Marilyn Jaramillo. Ahí está la situación que estamos viviendo, lamentablemente no tomamos conciencia, no hacemos conciencia de que la pandemia aún existe, que se viraliza muy rápido, se transmite muy rápido. Ojo que nosotros pedimos que haga un llamado de atención también a propósito, las campañas, digo, está bien las campañas políticas y todo, pero que deben tener cuidado, las normas de seguridad, tratar de no aglutinar mucha gente. Yo sé que es difícil, es complicado, pero tenemos que hacer poner todo en orden, la casa en orden, porque si no va a ser una situación muy crítica y vamos a volver al encierro. Miren lo que está pasando en Perú, que ya lo vamos a hablar más adelante. La cosa está, pero totalmente mal, está horrible, está horrible y no queremos llegar a esos extremos. Y es que a partir de las aglomeraciones existen más contagios y es donde deriva la... ¿El principal problema? No, la mutación del COVID-19. Justamente estaba revisando y chequeando estudios científicos y decían que para poder realizar la réplica de las moléculas o la copia siempre se produce un error y en esos errores es cuando es la mutación, es como que tú estás escribiendo algo y de repente quieres pasarla, escribes una A, se la pasas a otra persona y por error él no pone A, sino que pone simplemente un triángulo, hace dos líneas. Entonces, al momento de replicarse existen errores y es cuando nacen las mutaciones y por eso se derivan las diferentes cepas. Como el chisme, yo te digo, Úrsula es bonita y tú, Úrsula es bonita, pero está, y termina con Úrsula. Exactamente. Es de pelo negro y... Entonces, ¿qué queremos? Que esto continúe, que las cepas continúen proliferándose, que existan más mutaciones. Para evitar esto tenemos que evitar las aglomeraciones. Porque si no va a ser el cuento sin fin. Así es. O sea, si seguimos nosotros promoviendo eventos, haciendo fiestas en la casa o en lugares públicos, por supuesto que este virus que es altamente contagioso, o sea, no es una bacteria, es un virus que se contagia fácilmente. Y si seguimos actuando de esta forma irresponsable, pues el virus no va a terminar. No regresemos al escenario donde estuvimos. Efectivamente, tú decías lo de Lima, tenemos unas imágenes que compartiremos en unos minutos más, pero recordemos cómo nosotros estuvimos al inicio de esta pandemia. No regresemos a ese escenario y eso depende no solo de las autoridades, ni tampoco de los que están a cargo de la salud de nuestro país, sino también de nosotros.